Huawei durante este tiempo ha presentado muy buenos audífonos, sin embargo necesitábamos unos más profesionales y es por eso que el día de hoy conoceremos los Huawei FreeBuds Studio. Y bien, estos son los nuevos auriculares por parte de Huawei Over Air que buscan competir con los modelos y marcas más fuertes y consolidadas del mercado como Sony o Bose, la verdad es que han hecho un excelente trabajo. Y bien, comencemos a hablar de su diseño y hay varias cosas por mencionar, sin embargo empecemos por las dimensiones. Tenemos 165 x 50 x 81,5 milímetros y un peso de 260 gramos. Realmente están muy ligeros y serán muy fácil de llevar a cualquier lado, por esta parte no te preocupes. Tenemos dos colores disponibles tanto en negro y dorado. Esta versión que me tocó a mí me gusta mucho ya que te da una apariencia muy elegante y llamativa. Sus materiales de construcción son en policarbonato y acero inoxidable. La diadema tiene un tacto suave tanto en la parte superior como en la parte inferior, donde está colchonada para que se adapte a nuestra cabeza. Y por supuesto estas dos almohadillas que en largas jornadas de uso estarán muy bien y que tienen una sensación como de piel sintética que la verdad es muy cómoda. Y bien, vamos a darle un repaso rápidamente por el cuerpo de los audífonos. En la parte derecha encontramos dos botones físicos, que es el botón de encendido y apagado junto con el de Bluetooth. Un poco más abajo encontramos la conexión USB tipo C y por el otro lateral encontramos un botón para la cancelación de ruido. Y por cierto también se encuentran ocho micrófonos alrededor de los audífonos para la cancelación de ruido y las llamadas. Específicamente en el audífono derecho encontramos un panel táctil con el que vas a poder interactuar, cambiar de canción, subir o bajar volumen y contestar llamadas. Realmente sí es necesario tener este añadido en los audífonos, ya que muchas veces no queremos sacar el celular y esto nos ayuda bastante. Además incluyen unos sensores para detectar cuando nos los quitamos o volvemos a poner, activando el modo de pausa o reproducción del contenido respectivamente. Esto ha funcionado bastante bien. Para sincronizarlo será muy rápido y sencillo. Si tienes un dispositivo Huawei aún más. En este caso te saldrá una bonita animación al momento de detectar los audífonos. Únicamente seleccionas el botón de Bluetooth. Prendes evidentemente también el Bluetooth en tu equipo y los detectará muy muy rápido. Y lo mismo con cualquier otro dispositivo o smartphone lo conectarás desde el apartado de Bluetooth. Y bien, ahora es momento de hablar de la calidad de sonido que nos ofrecen estos audífonos. Tenemos un rango de respuesta de frecuencia ultra amplio de 4 Hz hasta 48 kHz. Todo lo que escucharás realmente será de alta resolución y con muy buen detalle en la nitidez. Para serles muy honesto, realmente el sonido no es tan alto como en otros dispositivos, pero la verdad es que la calidad, graves, bajos están bastante bien. Es más un sonido sutil que realmente se disfruta tanto en diferentes canciones como en juegos. Y esto se complementa con sus cuatro capas de diafragma de polímero de 40 milímetros. Este diafragma personalizado proporciona una respuesta de frecuencia más amplia y una mayor sensibilidad para que puedas estar cargado, digamos, de ricos matices. En conclusión, la verdad es que es un sonido muy claro de alta calidad que se disfruta mucho. Además, gracias al chip que incorporan estos audífonos, tenemos un mejor códex de alta resolución. Esto soporta una transferencia de audio rápida y estable. Y justamente con esto evitaremos el daño de calidad dependiendo el tipo de archivo que encontremos. Y bien, ahora es momento de hablar de la cancelación de ruido inteligente que encontramos en estos audífonos. El sistema es completamente diferente y es que gracias a su sensor y el sistema de micrófonos permite adaptarlo a diferentes ambientes para un efecto de cancelación activa de ruido más adecuado y cómodo. En general es una cancelación de ruido muy buena y es que es sorprendente cómo justamente se puede adaptar a la situación en la que te encuentres. En este caso no les voy a mentir, creo que todo es un complemento para tener una experiencia muy buena y creo que sin duda alguna esta cancelación hace un papel muy importante. Y sí, prácticamente te aíslas completamente del ambiente, no escuchas pero también trae un modo por si quieres interactuar o hablar con otras personas y puedas escuchar. Por la batería aquí también no ha fallado Huawei y nos ofrece 24 horas de sonido sin la cancelación de ruido activada o 20 horas con la cancelación activada. Trae un modo de carga rápida que en 10 minutos te dará hasta 8 horas de reproducción así que está muy bien y para tener la carga completa serán 60 minutos. Realmente la batería es muy buena para este tipo de audífonos. Y también les recomiendo que le den un vistazo a la aplicación de AI Live de Huawei donde podremos revisar diferentes valores de nuestros audífonos como la batería, control de ruido, accesos directos, calidad de audio, inclusive buscar tus audífonos en dado caso que se te pierdan o te lo roben y la detección de uso. Así que sí o sí debes tener esta aplicación en tu dispositivo. Y bien, ¿qué otra cosa nos falta por mencionar? El precio, que es de nada más y nada menos que de $6,399 pesos mexicanos en promoción actualmente. En este caso todavía están como preventa pero puedes ir a checar toda la información aquí abajo en la descripción. Y sí, realmente es un precio alto pero por todas las características que tiene creo que es ideal. La verdad es que Huawei ha hecho un excelente trabajo por darnos una calidad de audio muy buena. Y como lo comenté al inicio de verdad ya necesitábamos tener unos audífonos de gama alta por parte de Huawei y la verdad es que es un complemento excelente para nuestro día a día. Y creo que lo que más me gustó fue justamente la cancelación de ruido que tiene. Es algo que nunca había probado y es una experiencia totalmente diferente a tener unos audífonos un poco más pequeños. Y es que como lo dice su nombre tenemos una calidad de estudio. Así que pues nada amigos no olviden dejarme aquí abajo en los comentarios todas sus dudas y por supuesto no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros productos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.